Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, hay que dimensionar la gravedad de lo que hoy esta discusión tiene y que la bancada oficialista pretende aprobar. Un párrafo al artículo noveno que se adiciona desenmascara la calidad moral de este gobierno. En los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley de amnistía, artículo que contiene todos aquellos delitos a los que no se les puede conceder beneficio de amnistía como medida de gracia, que perdone el delito haya o no sentencia o condena. En las que se haya ejercido acción penal y aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos que sean relevantes para el Estado mexicano. Conceder amnistía a delitos como feminicidio, secuestro, abuso sexual de menores, violación, corrupción y subrayo corrupción. Uso de armas exclusivas del Ejército, ¿por qué no terrorismo, traición a la patria? Intocables y defraudadores que quedarán impunes. La pregunta obligada es ¿a quién quiere perdonar el presidente y por qué con una sospechosa urgencia se quiere aprobar este dictamen? Sería bueno ver esta celeridad en los asuntos que realmente benefician al país y no con ocurrencias que sólo sirven para concentrar más poder al presidente. Esta iniciativa tal cual es arbitraria y deja al capricho del Ejecutivo la posibilidad de privar de justicia a miles de víctimas que por su propia administración ha causado, sin dejar de mencionar que abre la puerta a dar amnistía a su propia corrupción por todo lo vaga de la redacción, casos que sean relevantes para el Estado mexicano. ¿Y cuáles son esos casos? Cuando las Cortes Internacionales Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en declarar este tipo de leyes como contrarias a la Convención de las Américas de los Derechos Humanos, pues un Estado no puede invocar disposiciones su derecho interno para justificar, para no cumplir tratados internacionales. La propuesta que hoy se presenta se aleja de un fin justo, pervierte la figura jurídica que sólo debería de usarse de forma excepcional. Desde la bancada naranja respaldamos la implementación de una política sólida que logre la pacificación del país tan necesaria en estos momentos. Buscamos aliviar la sobrecarga de las prisiones, avanzar hacia un sistema de justicia que no se base en el punitivismo y una ley que promueva la prevención y la integración social. Por eso presentamos esta moción suspensiva en contra de este dictamen que no busca fortalecer el tejido social con equidad y justicia, sino que busca reducir la inclusive las facultades de este Congreso y otorgar poder discrecional al presidente de la República. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias. .